hoy tú verá líos en galana porque tenemos a uno de los productores con una sonoridad única uno de los tipos que ha puesto el dembow en lo alto es más el que le pasó el rolo a leo rd en la sesión tenemos abrigo número uno el tema gracias por distinguirme de esa manera estamos a felicitar al equipo porque están haciendo un excelente trabajo gracias hermano gracias yo veo el programa mira que tan difícil es montar montar una canción en vivo con todos los tigres odiando y bulinda yo dije que para ti era fácil yo dije dije yo que tú sabes que hay una atención si tú sabes que hay una lista de gente venimos de leo que pegó par de temas venimos de examen que pegó un tema con un baño venimos de omega ahora bien vienen estas sesiones y viene la tuya que tan difícil y qué presión se tiene número uno tú sabes que hay un tema y que tiene veintipico de millones y tú tienes que romper tú sabes que algo hay algo que me ayudó que creo que uno de ustedes lo dijo en un podcast que hicieron hablando sobre el tema tú sabes que me ayudó que son dos artistas que ya yo estoy acostumbrado y acostumbrado aparte de que eso me ayudó mucho porque ya yo he tenido mucho éxito con sexy y obviamente con bullying sé que más malo que el diablo por ese lado eso me ayudó porque ya tú sabes una química y más que todos los éxitos de bullying y sé que la mayoría de quién es más complicado para grabar break o sé que bullying y por qué no lo fluyen de una vez los dos artistas más psicópatas en eso a nivel de grabación son bullying armando su vaina y yo mismo y una vez improvisado sí nunca 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 había un ensayito mental por lo menos con el tema la idea la traían ya el coro por lo menos o sea la idea bullying me dijo oye tú sabes que tú crees maestro eso desde de la vaina que yo tengo viral con sonido no yo le dije yo le dije con sonido nada más y el ají eso está viral también ese va a ser tema ese va a ser tema maestro digo yo vamos vamos el flow entonces entonces ustedes ustedes en vivo dieron los trucos de cómo ustedes se ganan la millonada y hacen para realmente no los trucos porque solamente montamos la voz tú sabes que los trucos lo hacemos detrás de cámaras pero se ve fácil se ve fácil se ve fácil tú sabes por qué se ve fácil porque nosotros por ejemplo antes de yo porque o sea son cosas que no sé si se pueden decir pero cuando yo ya yo tenía prácticamente los canales preparados o sea que automáticamente yo cojo las voces ustedes veían que eso salía mezclado pero eso tiene una preparación yo yo expliqué que en aquellos tiempos estoy hablando 2008 2009 yo siempre utilizaba una pre mezcla o iba por ejemplo si grababa la voz iba iba ecualizando ya aquí tú puedes tener por ejemplo ciertos plugins ya cargados me lo da por un tubo como tú conoces al artista más o menos como que le ecualiza y ahí tú te ahorra mucho tiempo de trabajo eso hace en el caso de bullying porque tu pregunta si me sorprendió tú sabes por qué porque bullying que ha sido uno de los artistas que la gente ama pero ha sido muy menopreciado por mucha gente que entiende que tal vez hacen mucha vaina loca hay uno y él demostró ahí que él tiene más conexión y más carisma que muchos artistas establecidos y se notó y se vio que bullying sacó unos coros ahí que estaban improvisados hoy mismo y cuando sé que entró loco sé que si hay una nota del diablo es tú sabes que yo digo mucho en el estudio que los artistas ciertos artistas no todos tienen que entender que la música cambió en antes tú demostraba ser un artista con el talento no sé si me doy entender claro hoy en día no solamente el talento lo que habla tú tienes que tener un contenido carís tiene tú entiendes por ejemplo hay artista que solamente dan contenido con dos grandes cuando hacen una canción y eso no es así no sé si hay aquí que si uno siguen unos cuantos de me siguen pero yo mismo compro todos los mí contenidos con el loco sí porque claro lo que pasa es que antes por ejemplo los artistas urbanos generaban mucha atención cuando hacían un vídeo en youtube tirándole a fulano y que fulano le respondía generalmente ese tipo de procesos era lo que hacía que tú te pegará pero estamos hablando de común que habla para ver su primer éxito duró años siendo conocido ahora mismo un artista lanzó una canción un dembow el dembow conectó y ya y se pegó pero para mantenerse tiene que de alguna manera es estar haciendo algo fuera de la música también pero en los tiempos de antes era difícil encontrar un talento cuando alguien aparecía eso era muy impresionante llamamos ya por ahora no ahora talento hay por más por montón una mucho carajito con talento una cosa break que yo quisiera que a nivel financiero tú más clare esto bullying ha dicho varias veces como que él tiene problemas para él cobrar el dinero a nivel digital como tú te haces si la mayoría de tus éxitos son con bullying huélate que tú sabes que cuando por ejemplo eso eso en cuanto a los máster los máster son la venta digitales háblese de por el fallezo el productor tiene un 50 por ciento del publishing que son las regalías háblese de regalías mecánico nunca ha sido parte de un máster de bullying si yo tengo uno que no por ejemplo los temas por ejemplo no sé si ustedes recuerdan yo tengo yo firme un artista en los milicinos que el tono el tono sí ahora mismo no estamos trabajando por cosas que eso se debería de decir ah pues no lo ha dicho porque me habla muy bien claro no 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 o sea ahora actualmente fue recientemente recientemente al tono no lo estaban contratando en la discoteca y puso una discoteca como va a ser para contratarse el mismo el tonto de los pocos artista que hoy en día goza de los frutos de los que dejó su música porque mira que tú dijiste puso una puso una discoteca claro todavía el tonto hoy en día todavía el tonto sigue cobrando porque tú sabes que eso se desgrada claro o sea por ejemplo hay por ahí artistas perdón que empiezan a cobrar su pues su 10 mil su 12 mil su 15 mil va bajando y eso se va degradando hasta un punto de que ya no te llega nada además todavía todavía yo me sorprendo cuando yo veo que llegan cuatro mil dólares además él dijo también que le escribía a uno que otro artista que trabajaba compositor claro yo yendo un poco a la historia yo no deja que le explique jota porque él no terminó de la pregunta de ese como yo iba a decir algo en el caso de bullying que tiene que tiene problemas tu cobrado cual no lo de bullying sí que no lo termine lo de bullying ajá es en cuanto al máster porque por ejemplo el publishing es otra cosa yo tengo un 50 por ciento de los publishing si ellos no hacen el split el split de la división yo lo mando a hacer con las personas que me recaudan mi publishing que en este caso es república y me imagino que usted lo conoce por ejemplo lleva lo de bullying vulcano music vulcano nunca me ha mandado un split a mí por adivinar cada vez que sale un tema la gente me ha preparado un split y yo lo mando bullying automáticamente ese split se deposita en las entidades correspondientes y el porciento que me corresponde me llega a mi cuenta directo porque eso es una vaina lo que pasa es que en la situación aquí no viene por por otra cosa que no sea por el acuerdo que tienen vulcano y este muchacho bullying que desde hace mucho tienen problemas pero tienen mucho yo te voy a decir la verdad la parte del máster a mí se me hace difícil tener por ciento por lo que ya te expliqué sí por el acuerdo porque bullying tiene un asunto de hace muchos años o sea para nadie es un secreto no me corresponde a mí hablar de eso o sea en su momento bullying va a hablar sobre eso y él lo ha dicho él ha hablado mucho también pero yo le busco la vuelta como le busco la vuelta por ejemplo que mencioné el tonto por eso pero no no termine la idea cuando el tonto grababa un tema con bullying obviamente si soy yo que voy a hacer la inversión el máster se queda con nosotros ahí entonces yo cojo lucha para que me firmen pero no pero al final no no a veces ni me lo firman tengo yo que que deja que la gente ellos hagan un mix que metan el mismo tema y más en un lío pero de un ejemplo de cuatro máster hay como dos firmados no te voy a mentir por ahí otro que están así volando claro lo que yo quería saber a yo te conocí a ti hace muchos años ya en el tema enamorado de otra de hardcore que tú trabajaba con empy cuando es que break o hace su carrera solo y explota con qué tema un saludo para empy empy ya tengo mucho que no sé de empy y yo tampoco escribí la leyenda lo de empy mira para nadie es un secreto mucha gente sabe otros no yo empecé con empy o sea nosotros éramos dúo como productor y como artista pues yo empecé como artista sí luego de eso incursión en mi carrera solo en el 2000 creo que 13 2013 de la rambla como en el 2013 por ahí y cuando puse mi estudio de allá yo estaba solo yo conocí a seki porque seki es cerca del bloque mío se quiere igual a ley y yo soy el 24 de abril está cerca eso está cerca entonces muchos artistas nuevos talentos seki el londi no sé si se acuerdan si claro el mismo mayor el mayor que cuando eso se llamó a las solas son del mismo entorno de por ahí mismo cuando yo se encuentra que yo tenía un estudio aparte solo ellos me comenzaron a frenar entonces el primero que se pegó fuese con el sonido del 2015 eso fue en el 2014 2014 si 2014 yo tengo una década ya 10 años de béisbol porque el que lo que fue como 2000 y yo bueno es que son 10 años sin fallar porque hay productores que se pegan pero duran varios años cuáles son esos productores no 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 esos son productores que tienen mi respeto oye ahora mismo no me llega a la mente pero ustedes saben que hay no hay una yo no he fallado un año la todos los años yo tengo cinco soy tú sabes que esta pregunta me la pasó manuela y yo como compañero tengo que respetarlo y él no la quiere hacer pero es verdad que ustedes los b1 los b1 break o que tienen ya otro flow en el embosco antes que me la pregunta como como dice el martita cuál es mi cámara que voy a desear la sesión que se va a llamar acá no es la que se va a llamar yo necesito que tú me escriba para que me deposite a mi cuarto que aportamos cuando fue la vuelta me dijo que lo que te gustó porque él es panita mío yo le dije si rompiste pero cuando me toque tú sabes yo te voy a romper por en cubra le dije y él me dijo eso yo hago tú una puesta digo yo tú que eras una puesta si vamos a una puesta digo yo cuánto dos mil dólares libido de fuego no me tocó lo rompí así que b1 deposita no está conectado no está conectado no está conectado no está conectado break o pero en un momento sé que se sepa que se sepa que eso fue relajando b1 se salió del grupo de las pocas sesiones así que eso no sé si ustedes se fijaron eso fue de una hora orgánico lo que te va a preguntar era que tú y wang y hay un corito que tiene la capacidad de ser un dembow más internacional como melodía y eso es como que ustedes y rita la lata esa de los tigres que ustedes aunque ellos tienen éxito no lo respetan como 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 producto no suene rabacuco y no es así que no mide la palabra hoy no es que yo no lo respeto pero con el respeto que se merece leo con el respeto que se merece leo porque al principio yo no respetaba leo porque no no voy a venir aquí yo no respetaba leo pero llegó un momento que yo entendí lo que estaba haciendo así que le va a tu papá ahora el segundo no porque en verdad me la tafón y que tú quieras comparar leo conmigo por ejemplo leo es una rama y yo soy otra tú puedes comparar igual que tú entiendes ustedes están por encima de leo tv1 tú quieres decir no por encima leo leo tenía más éxito que nosotros pero sobre el hecho de no implica que alguna entrevista que yo le hice una pregunta hace media hora para ustedes tiene más éxito leo yo no leo tenemos leo tiene más éxito por el hecho de oye bien el hecho de no implica que yo voy a aprovechar la oportunidad para yo decirte algo que bueno voy a defender a leo bueno me gustó que aquí viene un productor de que que bajó el piso con leo y yo dijiste que yo te voy a decir algo está bien él tiene más número chequeate quién es martita ángel diólogo lápiz consciente repóndame y porque ángel de él tiene dos millones de oyentes y lápiz 241 mil son nichos diferentes pues te entiendes yo te voy a volver a repetir lo que yo dije hace uno un minuto el hecho de no implica que porque tú me va a decir a mí que ángel dió la maldita que lápiz no jamás y porque ángel de él tiene dos millones busca lo que le trimea el trime la música el momento el momento también el momento yo te voy a hacer una pregunta el chamaquito que vino aquí diga bajar el piso con leo eso no me gustó yo voy a defender a leo leo no quiso leo no habló porque leo no quiso rebajarse porque leo sabe que no esa persona no es nadie delante de él pero yo te voy a decir algo no no es nadie porque por ejemplo mira tú sabes porque él tiene dos millones de oyentes porque porque él hizo una canción tú sabes que eso es como una burla como ánimo 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 y eso cogió view por una burla entonces le estaban haciendo boli las personas que manejan con el respeto que se merece esa niña pusieron a ese productor como artista que pasó con eso esos oyentes es una colaboración ahora chequea ahora chequea que hizo ese productor para merecer dos millones de oyentes nada viste entonces que él que él viene siendo que delante de nosotros una mierda tú sabes por qué viene siendo nada porque yo tengo 105 éxitos 105 yo te puedo mencionar temas que tú ni sabes que esa era una de mis preguntas tengo varias no bueno yo tengo 105 tengo 100 por encima lo de él y más grande que lo de él entonces qué significa que entonces otra cosa yo no tengo paciencia y me lleno hay personas también otra cosa también hay personas que creen que porque tienen disque seguidores tito el que cuenta con seguidores tito no está contando porque está pegando ocasión hoy estás aquí hoy te voy a explicar explícame eso esto me puso peligroso actualmente está pegando mucho artista cuando se hable cuando se hable cuando cuando se hable de tito tú debería callar yo conozco personas que tienen 800 seguidores y tienen vídeo no 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 con 7 millones de vídeos sí porque el algoritmo lo tengo yo no uso mucho tito yo tengo como 100 y 115 mil seguidores y yo no tengo un solo vídeo con dos millones de vídeos yo tengo uno de un millón de la una y yo tengo gente gente que tienen 800 seguidores que tienen vídeo hasta con 7 millones de que tú me estás hablando ahora otra cosa mira cómo es cómo es que se maneja los seguidores de tito esto es un vídeo verdad nada más el volumen por el vídeo esto es un vídeo en la de bullying se ve vamos a ponerte que ese vídeo tiene cinco millones de reproducciones tú sabes cuando la gente hace esto mira que quiere ver el contenido que le da a veces lo sigue sin querer oye a veces tú coge el algoritmo que la gente hace esto que quiere entrar al perfil te sigue y adivina ya se suma no adivina no te conoces a gente te sigue y a veces ni sabe porque no para que la gente sepa en tito te siguen si tú estás viral la gente de tito porque yo usaba mucho tito desde antes de la pandemia si tú haces un vídeo viral que te coge 2 millones de views te siguen pidiendo por ejemplo en internet normalmente los seguidores son más reales no todo tampoco sabe la gente que te sigue en esto te sigue por el vídeo viral y ya escucha esto se lo voy a arreglar eso te lo voy a arreglar acecha yo conozco artistas nuevos talentos hay un artista que dice di que di que que en tito que nada más tiene seguidores y que que la paola que si yo que que se ven bien di que una mierda es el diablo no me acuerdo el nombre de él no 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 es que yo le he visto esa vaina que dice di que la que se llaman paola que si yo que el diablo el mayor reparto que se pone es el míster seo él tiene un millón en instagram perdón él tiene 17 millones de seguidores en tito 90 20 tú crees que esos 17 millones de seguidores que él tiene en tito lo saben quién es él y todo si supiera si fueran seguidores reales era pegado él no 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 tuviera pegado él tuviera en instagram 17 millones de seguidores para ponerte claro menos porque esos son seguidores entonces viste que por lo menos por lo menos la mitad por lo menos una falacia los números de él tiene 17 en tito él debería de tener por lo menos 5 millones 18.7 tú sabes cuánto tiene en internet yo creo que ni un millón entonces viste que es efímero los seguidores de tito y el que tiene seguidores en tito y cuenta con sus seguidores no está con una cuba de mierda yo tengo algo mira que piensa breako de esta nueva ola de artistas productores me explico ahora está saliendo mucho artista que ellos mismos producen su música y hacen para tus dos mil dólares tú sabes que hay muchos artistas como te decía que ahora están haciendo su propia música por ejemplo lo miel hay otros que hacen sus propias pistas hacen su propio dembow y son muy repetitivas la pista que piensa un productor tan experimentado como tú con 10 años la industria de ese tipo de productores y artistas que están pegando ahora de esa nueva ola porque hay mucho que están produciendo si para ti se le puede llamar productos a esto entiende también dicen que lo que funciona no se cambia eso está bien por un lado pero por otro muchas personas que saben y entienden más la música está mal pero yo entiendo de que si a él le está funcionando eso y él puede aunque sean dos o lo mismo porque le dé pero ya acabando pero ya ha llegado ya llega un momento donde la gente dice miel pero ya me tienen algo breako tú que mencionaste al api sobre lo miel está bien porque recuérdate que doctor rey artista y productor y eminen no se va a ser raro entienden sí pero hay gente que hay gente que venga un productor y que pero doctor rey pero son niveles hay personas escucha y eminen un tigre cuando toca el pie a noche sí pero que porque el dominicano quiere crucificar a otro dominicano cuando lo ve haciendo cosas que otros hacen y no le dicen nada claro es real pero el doctor rey yo lo voy a tranquilo que el doctor rey oye porque no sabes si quiere ser un doctor rey dominicano joa emcee joa es dj o sea dj que si dj productor productor manejaba cámara en telemicro era productor no es técnico de sonido era productor no es ese esto no 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 porque si el fuera productor eso no se olvida él no había cogido la pista de lápiz no se olvida espérate estamos con breako espérate breako tú que trabajaste con lápiz yo quiero saber como fue la experiencia porque dicen que el lápiz es complicado y tú tienes dos palos con lápiz sí claro dos no tres tres es que no es nada más talo el bobo es palo tenemos ese se pegó a ver si ustedes dicen que se pegó ¿cuál? no no ese no ese no ese sí ese sí el que voy a mencionar ahora y Dios más raro con bullying se pegó claro claro vamos a ponerle dos es un palo y voy a más secuero también también bro ven acá señores tengo aquí tengo aquí el hombre más mala paga del mundo vivo de la casa vivo de la casa digo que debes cuatro mil dólares dijo breako estamos cobrando atiende desde hoy tú te llamas el deudor no olvídate olvídate de eso breako yo estoy picantísimo que lo dele picantico sí pero son dos mil dólares la pregunta es la pregunta es tú vas a decir una poeta y tú tienes que pagar los cuartos ¿qué es o qué? no olvídate de eso eso es yo soy la sesión mía fue el final nosotros votamos él dice que te ganó que no perdió dice él ella no pusiera jurado se perdió en los cuartos él no quiere pagar nosotros votamos cuál sesión iba a estar más picante él me dijo que lo que sí pero la sesión mía también tuvo el final él se salvó que a Omega le hicieron una vuelta fue oye esa es su justificación ah es verdad también que a Omega le hicieron una vuelta por eso déjalo a Tai sí pero yo te voy a decir algo a mí me encanta esta frase el hecho de él implica que por ejemplo yo te voy a decir algo yo lo que yo lo que lo que más se oye en la calle es el tema mío la sesión mía yo no digo el de Omega o sea el de Omega está bien porque a mí me gustó y yo lo he oído y se escuchó pero lo he oído el que lo he oído ahora mismo y me queda hasta que yo hago otra sesión y te lo tomo pero mientras tanto tiene que pagar dos mil está bien pues entonces lo que vamos a hacer es págame mi dos mil y hacemos y aportamos dos mil más el we manda la cuenta espérate que él no terminó de hablar volviendo atrás la experiencia de cómo fue grabada con lápiz una pregunta ¿le pasé el rollo a Big One sí o no? sí 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 está más pegado el puede de 20 justificaciones cuando no hay jurado cuando no hay jurado hay un empate tenía que poner una gente que diga caro por la y nadie puede decir que eso se iba a pegar como quiera porque yo te voy a decir algo si yo hubiera hecho un mal trabajo eso no no corre porque Leo Leo pegó dos y hubo una que la malió ¿por qué tú tienes un tatuaje de bullying y no tienes uno de Sequi ni tienes uno de tonto ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre esos artistas? yo me imagino ¿con bullying qué? con bullying le manda 300 porque con bullying yo trabajo lleno o sea con Sequi solamente trabajamos sesiones ve acá tú sabes que no sé si tú yo pertenezco a la compañía tu primer proyecto fue el tonto tu primer proyecto fue el tonto como artista tenías que tatuar el tonto no eso va yo me lo tuve mira hablando de eso ahí mismo de bullying ¿cómo llega bullying a la mano de Breiko? explícame esa parte oh fácil tú sabes que bullying se hizo viral primero como tú sabes pero improvisando porque una cosa es que tú te hagas viral haciendo chistes y después quieras cantar y otra cosa es que tú te hagas viral cantando bueno a mí me lo llevaron creo que fue 19 cuando se unió al proyecto de bullying que dijeron oye que es un crossover porque esta vuelta va a pasar y como él se hizo viral improvisando él da pasaltita y lo llevaron para un estudio recuerdo yo que cuando ellos cayeron en el mío ellos llegaron oye con con qué fin bro hicimos un tema no recuerdo en qué estudio lo hicieron y yo como se llamaba el tema te voy a bañar en tu leche ay mi madre y cuando ellos me lo pusieron yo hice así yo oí como como 5 o 10 segundos y lo paré y yo le dije tú crees que tú te vas a pegar con eso y yo me coloque bullying tú sabes que tiene el link de partidos con el link de partidos me miraba di que tú crees di que que usted cree más patrón cuando ese bullying le decía patrón entonces él dice que no bullying dice que no yo manejaba a julio en la calle cuando él lo entrevistó como 3 veces en aquel tiempo yo estaba ahí es verdad él le decía patrón a todo el mundo bullying me decía patrón usted que sabe patrón patrón usted cree que eso se pegue yo dije en verdad chequeate cuáles son los temas más virales que es lo más viral que tú tienes y él me dijo 7 pollos y comando y yo dije pues vamos a hacer 7 pollos y tú sabes lo que dijeron el equipo pero que ya eso la gente lo oí y yo le dije con mavera para que salga pegado el link porque es un meme tú sabes que DJ19 dice que él ayudó como escribió ese tema de comando o algo así no eso es mentira o sea yo lo vi hablando por ahí aquí lo dijo que él le escribió eso a bullying él mismo se le escribió tú sabes que todo el que está en el estudio cuando están grabando dice mejor ni esto y vainitas pero no di que escribir porque bullying siempre improvisado pero esa idea la dio él esa idea la dio él eso de comando eso fue bullying improvisado improvisado tú le hiciste los primeros palos de bullying 7 pollos y comando sí sí es que yo estoy con bullying desde su inicio pero él dijo que le hizo la carrera a bullying ¿quién? no pero vamos a llamar que si quiere él le hizo la carrera no no pero le hizo la carrera 19 está querido con lo que dijo bien bien ¿qué fue lo que él quiso explicar? que él hizo a break con bullying a la compañía al mundo 19 es mío y está querido pero pero ¿cómo una persona te va a hacer si ya tú estabas pegado? porque por ejemplo bullying se hizo viral solo ¿o no? pero a nivel de música subieron videos de bullying ni que estructurarlo fue él no porque es que bullying desde que se hizo viral solo ya está viral bullying pero artísticamente él se desarrolló con ustedes cuando él cayó a mi estudio yo le hice 7 pollos el tema se lanzó y el otro día está pegado ¿cómo tú me vas a decir que una persona le hizo una carrera a un artista que cuando tiró un disco tú sabes quién se la hizo para mí para mí que ahí fue que yo lo conocí Nicky Jan porque Nicky Jan subió el meme y Nicky Jan estaba pegado pero no se le quita mérito porque en su momento él hizo un buen trabajo en cuanto al manejo que había en ese entorno tú sabes que hay unos tabúes en el mundo de la música que yo que estaba en mucho estudio me he dado cuenta que hay gente que dice no que para yo poder pegarme tengo que hacer una canción con Leo o con Breiko o con fulano a eso yo le digo a Maggie a Maggie por ejemplo después de la sesión el teléfono mío no para de sonar más que antes un ejemplo ok voy con la pregunta tú sabes lo que es la Maggie que la gente se va con el Maggie por ejemplo yo ahora mismo estoy viral con esa sesión como productor y ya la gente entiende que la vuelta soy yo ya el teléfono me lo están fundiendo pero que es un amague porque por ejemplo cuántos artistas de Nuevo Talento no se han pegado con productores de Nuevo Talento entiendes o sea que pensar pensar o sea que un nuevo talento pensar que para poder pegar tiene que grabar con un productor ya establecido es un error no es un error te voy a explicar por qué no es un error porque por ejemplo si Leo de la vuelta pues entonces se supone que Leo que él tiene el saoco no el saoco chequeate un ejemplo Leo de una vez fue número uno verdad que sí que la mera Leo cuando eso yo recuerdo que la gente decía yo oía gente diciendo yo fui a poner una música yo tengo una serie B y la música la estaban probando con los temas de Leo adivina toda la música que ponían en el momento de Leo era adecuado al sonido de Leo o sea a la mezcla de Leo y a la matriz entonces que hay que hacer grabar con Leo porque el sonido que es el de Leo por eso que tuve que cuando Leo se pegó todo el mundo nada más quería grabar con Leo y Leo Leo no es el número uno ya quien es el número uno entonces tú lo bajaste ahora mismo lo acabas de bajar interpretamos lo que tú dijiste según el hijo Leo está como el número 8 ese tiempo no pasó según el hombre Leo está pensionado en un asilo como él dijo como él se preso si no no le voy a tener mi respeto pero quiere decir que la gente está equivocada oye algo la gente está equivocada con eso de que quien es mejor eso de que de mejor no existe porque por ejemplo yo te lo voy a explicar de una manera estúpida que es mejor para ti un tú comes molondrón ¿te gusta el molondrón? no ¿qué tú prefieres? ¿molondrón o pollo guisado? pollo guisado entonces entonces ahora chequea ahora chequea y que tú me dices yo te digo a ti que el molondrón es más saludable que el pollo guisado ah sí que te coma tú tu molondrón entonces ahora viste que eso no existe que es el mejor que fácilmente te muere tu primer es relativo es relativo es relativo entonces en este caso yo te hice un ejemplo estúpido es que no puneado pero entiendo no puneado Leo yo estoy haciendo el molondrón vamos saludable pero nadie lo quiere no yo entiendo yo entiendo lo que pasa es que yo no hablé de mejor tú estás yo te entiendo mira pero escucha escucha a mí cuando aquí venga alguien y te diga yo soy el mejor dígale eso no existe porque si este es momento Leo ha tenido su momento yo he tenido mi momento yo quiero en el 2018-19 a ver qué más o no habrá yo sí es cierto es cierto y antes Chael y tú sabes y tú dirás ¿y por qué tú no estás número uno? es que llega un momento es que llega un momento ajá en el que uno se establece y uno dice ok ahora vamos a trabajar organizadamente hay una orientación errónea que tienen los nuevos talentos yo siempre he dicho que por eso es que hay seguidores y hay líderes sí ¿verdad? porque el seguidor no ve el panorama realmente como lo es el tú grabar con un productor como Big One como Breiko como Leo lo que te asegura es grabar con primero personas que en la industria tienen un peso un respeto o sea tu canción no que tu canción ya es está sujeta está asociada a una marca que vale en la industria eso es lo primero que tú no le saques provecho a eso es otra cosa ¿verdad? lo segundo el sonido es un sonido real de lo que que puede funcionar ahora si tú no tienes la canción ni tienes la inversión tú puedes grabar con Dr. Dre y no hay nada y hablando de eso ahí mismo si salí de ahí ¿qué tan cierto es que hay mucha gente que dice que hay productores que cuando tienen una muy alta demanda a los nuevos talentos que van a grabar ponen otra gente a que le graben? bueno en mi caso nunca ha sido así saludos a DJ Plano no porque eso normalmente era eso normalmente era también antes cuando no estábamos organizados o sea digitalmente porque era por el cheleo lo cual no me entendí que no me entendí hay o sea hay muchas personas que dicen que también llega un momento de saturación exacto que cuando tiene mucha demanda el productor no le da el tiempo de trabajar con todo el mundo no me digas que tú eres el que le poncha a todo el mundo tú debes tener una gente que te ponche tú le ponchas a todo el mundo pero que yo le apuesto a usted y lo que tampoco todo el mundo graba ya no güey no te deja grabar con nadie nada más no yo grabo con todo el mundo o sea su altita no no eso no existe eso no existe tú has hecho esas vueltitas que van y no te gusta no vamos a hacer otra cosa la pregunta es esta cuando sé que estaba enemigo de bullying sé que podía ir al estudio tuyo claro pero sé que ¿y cómo hacía? sé que siendo enemigo de bullying o no enemigo eso era como un disgusto una rinita porque eso fue real o sea mucha gente piensa como que eso es verdad y que sonido ¿cómo tú te hacía entonces? yo he hecho una cubeta o sea yo mismo la arreglé porque es que no tú sabes sé que el compadre mío o sea sé que y yo tenemos una relación de amistad al igual que bullying y yo pero tú sabes que pero bullying ha sido más agradecido porque bullying dice que él a veces está en la calle y que él se la coge con break y lo llama que hay 300 no 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 bullying como que él lo dijo que él lo llama y le llega a la mente y que él quiere que busque 300 y Breiko le dice manda 300 más no no chequeo así que ¿quién le llega a la mente a Breiko? yo lo llamo mira tú sabes que no no chequea como es loco no no enseñar ok dale tú sabes que en lo que él está buscando eso ok dale en lo que él está buscando eso ahí Breiko una pregunta vemos que oye antes de tu pregunta ok dale oye oye esos cuatro no son de deuda verdad no no oye como que oye como que el loco brega con con su productor Breiko ¿cuánto te traiga esa parte de ella? ¿cuánto te traiga? ¿quién es más cuarto? ¿cuando es rulingol? entonces espérate entonces cuando él me dio eso yo le dije maestro me dio 300 que es lo que está ruling ¿qué es lo que? y él me respondió esto ¿cuánto que tú quieres a tu madre? ¿cuánto que tú quieres a tu madre? entonces yo agarré y le dije maestro como es la vida entonces yo agarré entonces yo agarré y le dije maestro usted no me debe usted me regaló eso pero si usted me da 300 más yo no me quillo adivina 300 J si bulín te da 300 mil a ti ¿qué tú haces? yo le hago un estatus en cancino a bulín Dios mío por 20 pon 50 a nivel de eso de entregar bulín es espléndido bulín es blanco en el final y no nada más conmigo ¿tú sientes que es porque él es agradecido de que Dios lo haya sacado? no no yo me siento el final con el agradecimiento de bulín pero y él también se siente el final con el agradecimiento porque no agradece en el caso de Flo 28 cuando se ganaron el dinero él dijo no a mí no me den un peso eso eso es lo que el chamaquito y te digo algo yo se lo he dicho yo le digo bulín tú tienes un fetiche con eso de edad tú sientes que si tú das tú lo vas a recibir y no es mentira a veces bulín yo he visto con mis ojos que yo he dicho mira el gran me ha dado tanto hoy tranquilo que eso viene para atrás y después yo vocal otro día parece una licencia que van a dar tanto digo yo malo yo con él él lo dice que él quiere mucho en Dios no sé tú te acuerdas que entrevistamos a bulín allá en Nueva York en un solo norte la mejor plataforma oh bárbaro los mejores somos nosotros allá mira allá no hay nada tampoco mira bulín dijo que él se buscó como 30 millones de pesos en TikTok que los regaló todo pasa a ver porque ya que pasó el tiempo y a mí ¿dónde estábamos nosotros? ¿dónde estaba yo? que no estaba ni cerca por ahí 30 millones de pesos los regaló yo las hechas mira esta es mi cuenta de TikTok esta es la de bulín ay vamos a ver los cuartos quien administra la cuenta de bulín en ese entonces soy yo ay madre es fácil vamos a ver es fácil para los titoqueros mira aquí como que no hay señal espérate que está poniéndolo para los titoqueros dáselo el capitaleño porque el diablo no 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 eso es un disparate no 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 eso es un disparate 25 pares no y eso cuando él nunca sacó dinero él lo tiraba para atrás de una vez que le cambiaba los coñes era yo porque casi 800 mil carreres si no eso es real te lo juro mírame por lo más sagrado que yo tengo yo te creo pero en lo que estamos buscando los números comprobándose en el texto de bulín tú sabes que Leo hizo una gira por Europa grabó con su pares con su repertorio tú tienes como 105 éxitos dijiste gracias papá Dios qué piensa Breiko ahora se va a quedar produciendo solamente tiene alguna idea también vimos que DJ Patio está haciendo su en vivo está rompiendo está aprendido los productores están en otro tipo de cosas para nadie es un secreto yo llevo un año y algo o dos años enfocado con bulín o sea ando viajando con él sí estoy muy enfocado en bulín pero eso no quita de que yo trabajo con mal tita porque sí trabajo con mal tita por ejemplo en estos días yo le entregué un tema a Flo 28 y uno que otro el tita que eso va a salir ahora en estos días pero ya en cuanto a lo que tú me estás preguntando a mí me han hecho propuestas lo que pasa es que cuando yo comparo esas propuestas con las que tengo actual con bulín no me dan los números por ejemplo con bulín me está yendo mejor mira a cuáles productores de la vieja escuela tú has puesto rápido que tú le enseñaste los números tú sabes que ellos no saben nada si yo me pongo enseñado yo me pongo rápido a todo ponme el wifi ahí termina porque eso es una cosa de hablar de hay muchos productores de la vieja escuela que tienen muchos éxitos pero no están más organizados digitalmente pero el cháel era el que más se buscaba decía el cháel ya no cháel no cháel se busca porque cháel está con el alfa no pues no sé yo no sé estoy preguntando no cháel está ready y yo sé porque yo he visto cosas que yo me he quedado como sorprendido pero el que yo sé que ahora acarició un mazo fue DJ Alesi y cuando te digo que está ready no te sé decir porque no conozco pero chimbala también ellos también mira en este momento si tú me preguntas el peje ahí yo te digo ay bueno hágame del peje cómo va el cómo según pero déjame yo trabajo aquí también sí pero salimos de esa no 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 lo entró sigan hablando a nivel a nivel monetario como por cuánto anda Bullin hace un número ay bobo real cinco torras no no porque siempre le ponen sopita a los artistas no no por cuánto anda Bullin Bullin es caro y toca mucho pero tú sabes que tiene problemas digitales pero tiene problemas digitales no no olvídate de eso háblame de eso no 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 como por dónde anda Bullin eso te deja dicho tú ay bobo mira yo no 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 que no que eso está mal que yo hable de cifras pero yo los otros días si el titono yo los otros días no 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 ay bobo llévate de mí hace rato hace rato medio millón a la mujer todos los meses no 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 yo hablo con pruebas no tranquilo por ese día que está buscando mensual como 20 millones de pesos todos los meses si le das medio millón a la mujer 300 abrigo semanal ahí hay dos millones llévate de mí que se generan muchos más mira el día mira ok entró entró viene los titokeros que ellos son los que saben de eso atención mi tercero mira ahí hay escúseme a mi maestro que lo estoy tirando para ahí 84 ¿verdad? pero el qué 84 millones 781 mil 806 diamantes o sea diamantes que si tú agarras y calculas tú puedes preguntarle a un titoker cuánto dinero es un millón de diamantes entonces tú calculas tanto por los 84 millones y lo que te dé eso es lo que bullying ha hecho 84 millones de diamantes calculen eso mira no se brega con diamantes yo que viví la época de las baterías nada más mira es fácil un millón de diamantes creo que son 5 mil dólares creo 5 mil dólares si eso que les ha dicho que 5 mil dólares por 84 te lo voy a dejar 84 millones sin la colita es igual mira a terror a terror pero chequea no 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 800 por 5 son 4 esas 4 millones si míralo ahí ay bobo mira 40 yo viví la época de cuando 40 millones y adivina que bullying no había un peso de eso 40 millones y bullying lo tiraba todo para atrás 40 millones y él se paró cuando iba por 30 mira tú el que hace el ayentito sabe que eso se tiraba para atrás más pocos vivimos la época en la que no había forma de producir un instrumental nativo nativo original de república dominicana porque no había los conocimientos tampoco estaba la herramienta viví el tiempo del sampleo viví el tiempo también y fui parte de lo que empezamos a producir ya con un poco de conocimiento y hoy por hoy yo siento que nosotros estamos viviendo la mejor época de la música popular urbana pero hay unos aficionados unos tigres por ahí que dicen que estamos en la peor época de la música los retros dicen eso tú entiendes que estamos haciendo la peor música cuál es tu opinión en base a lo que a ese planteamiento mi opinión es la siguiente yo he escuchado gente agregando a lo que tú dijiste que dicen que el demonio no es música pero automáticamente tú silvas tú estás haciendo música claro verdad que sí cuál es la definición de música el bien combinar el sonido con el tiempo el bien combinarlo entiendes el sonido con el tiempo automáticamente yo vengo y hago y le caigo atrás de eso yo te quedé haciendo percusión que es música entonces entonces por qué hay gente que piensa que el demonio es música claro que es música gente loca sí pero lo que estamos hablando es fuera de lo que no no fuera hay gente que dice que porque tenemos un hay lupita sí que porque tenemos un hay lupita y antes nosotros teníamos eso es lo mismo que la moda ejemplo cómo se evita ahora pegado o ancho y tú crees que eso es ahora eso es de ahora eso entonces la música es igual porque por ejemplo voy a dar un dato esto es un dato que voy a dar mira en la música háblese de un instrumento existen como 634 combinaciones posibles hablando háblese de piano guitarra lo que sea cualquier instrumento musical con la nueva que estamos en el 2024 y que en el 2024 ya no se agotaron esas combinaciones claro que sí claro no pero hace mucho hace mucho tiempo entonces tú sabes qué es lo que hacemos hoy en día remodelar remodelar por eso a mí no me da vergüenza cuando yo agarro que no lo hago mucho pero lo he hecho por eso a mí no me da vergüenza cuando yo agarro un sample de algo y lo transformo en otra cosa no porque eso es arte eso es eso es genial no porque hay gente que lo critica pero eso es genial claro eso es como la pintura azul con verde te da tal color eso no lo hace cualquiera eso no lo hace cualquiera yo soy un psicópata que ha agarrado vaina vieja hasta de gallero y lo he puesto a mi manera ejemplo bajo mundo todo eso de que ese ni siquiera era el aboriginal y adivina eso se oye verdad del tipo agarra el lápio así mismo y dale entonces mucha gente de que no tú porque metiste un sample hay otro tema pero yo soy el final algo para combinar eso hay otro tema en el que creo que Bulín dice algo de uno de esos temas boricua lo que no lo recuerdo pero que es duro el tú utilizar cosas de otra canción y hacer una canción nueva eso es durísimo eso es genial para terminar de explicarte lo que te estaba diciendo existen 600 que si yo cuantas combinaciones posibles háblese de acorde escala que el diantre entonces tú me vas a decir que en 2024 años dije que eso no te ha costado hace tiempo claro que sí entonces tú sabes que es lo que hacemos hoy en día como la moda un chín de aquello que es lo que está ahora mismo la música electrónica ya está saturado eso vámonos para atrás ahora vamos a un guitarreo una vaina ya eso y que melodía está saturado vamos ahora de en bau seco que ahí es que entra Leo por eso Leo tiene mi respeto porque lo entendí claro pero cuando yo voy a Leo al inicio no lo respetaba voy a decir que es lo que está haciendo una cosa yo sé que seguro está en tus planes un álbum cuál altita sería en eso que tú quieres un álbum tuyo en un futuro que tú vayas nunca lo he tenido en mente por la saturación de trabajo pero sí me gustaría hacer un álbum y obviamente tú sabes que si yo hago un álbum no voy a dejar a un pez de golo a un CX yo diría claro obligado obligado yo diría que yo haría un álbum con todo lo que se pegaron desde cero conmigo que han sido val ok ¿cuáles tú podrías decir que son aparte de lo que ya conocemos para que la gente recuerde hay artistas no sé si ustedes se recuerdan que han pegado los productores yo no me pegué con un artista o sea yo me pegué o sea yo me di a conocer con un artista nuevo que fuese el sonido ustedes los dos se hicieron a conocer juntos sí o sea lo que te creo ha dicho que hay artistas pegados que van y pegan los productores yo no yo me pegué con un artista desde cero yo tengo una idea que yo no sé si y me he seguido pegando con más artista desde cero hay que ser duro y te puedo hacer un conteo yo sé que son más de 10 cuenta yo tengo una idea no sé si yo creo que tú me la puedes decir es factible dale tú tienes ciento y pico de éxito y si tú haces una producción de 18 éxitos y esos éxitos lo hace Remix con un artista durísimo y lo traen de nuevo como una forma o sea tú dices Remix de todo eso de todo eso de todo eso de bullying tú sabes que pasa vamos a montar bullying con secreto vamos a montar bullying con esto tú sabes que pasa lo primero que yo tengo que hacer es un papeleo porque hay máster que no son tuyos claro y se me hace difícil porque recuérdate que mucha gente cree que el artista que él tiene la culpa no es el artista son los manejadores y tú sabes que es un bullying o las compañías en Puerto Rico en la ola máxima del reggaetón ellos hicieron así eso se puede hacer y yo te voy a decir Yankee estaba claro que lo importante que es el dueño de tu obra porque por ejemplo hay canciones que tú le escuchas ahora con una versión nueva y no es ni siquiera el artista estamos hablando de la disquera que es la dueña que decide hacerlo para que para sacarle provecho a eso y se beneficie el artista tú has tenido que encuera altita ya en el estudio en el sentido de que llegan en altitaje allá y tú le dices estamos en el estudio aquí no hay fan que llegan crecidos en la película pero hay uno que es otra altita que llegan como tú manejas eso que él no trabaja con esos tigueres así que están empatronados no es que yo me manejo o sea han ido altita y cuál es eso mando la de eso estás como loco por hablar tú ay 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 mira a que tú de aquí altita con la película en play Jolin ¿cuál es la película? ¿cuál es la película? más o menos actitudes actitudes por ejemplo para meterle al bloque te tiro uno para el resto sí 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 ejemplo cuando yo hice el tema de Brawley Bulling ¿cómo que se titula? colocame el culo para atrás no 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 el tema de Brawley Bulling el que se pegó Brawley Bulling eh ese mismo también ay sí 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 ay sí 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 él llegó en el dictaje Brawley va a hacer bullying tú sabes que Brawley Bulling no yo no creo no 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 pero ¿cómo fue la llegada? bueno no no él llegó y no me da vergüenza decirlo porque la gente te equivocó conmigo a mí no me da vergüenza nada Brawley llegó y hasta Valeo me dijo a mí que me importa ¿cómo que te dijo Aleo? ¿qué te dijo qué? sí pero que se entiende porque hasta uno mismo a veces tú llamas a un hermano tuyo y le dices el nombre de otro hermano sin querer si entonces quizás en ese momento sí pero en la payola ¿Leo se va produciendo Manolai? no 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 en la payola no 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 que llegó ¿qué es lo que es Leo? yo lo miré digo yo ¿qué es lo que es? ni le dije nada porque es que yo me manejo y después normal y de repente Leo pero sí pero se entiende porque él estaba muy enfocado con Leo en ese momento pero chequéate no solamente eso por ejemplo hay algo que no me moleta porque es que yo me manejo yo tengo un manejo bacano hay algo que yo sé que eso lo puede irritar muchos productores que es que lo ten y qué te estás poniendo esa base como que no está esto no no cambia ¿y ese bajo? ¿me hablo o te dijo eso? no muchacho pero él no se cayó ese día o sea que quiere ser más productor que tú no pero que yo me manejo ¿y cómo sale un éxito entonces? con esa forma yo no lo hice caso porque no te puede hice mi trabajo y adivina no no y adivina fue un éxito un paro y yo pudiera agarrar y decir viste que no me llegué pero tú le eh ¿eh? yo crecé porque productores como yo métela al bloque métela al bloque tira otro como Leo como Joaquín no es verdad que tú vas y que has mandado uno y que se va a notar hubo uno que desarmó un tema y después no sabían cómo arreglar porque se supone que si tú Manolai se supone que si tú se supone que si tú escribes un tema tú escribes un tema y en tu mente tú dices eso le cae es Breiko que me vas a hacer Breiko te han llevado tiene que dejarlo fluir porque en tu mente está te han llevado temas desarmados de otro estudio para que tú lo arregles ya sí pero yo no lo acepto ¿quién? ¿quién? no tú no aceptas el tema de otro sitio ¿por qué? ¿quién te ha llevado temas? yo he tenido problemas con publicidad discusiones por eso ¿quién te ha llevado temas de otro estudio? muchísimas eso lo hizo un productor Nuevo Talento y yo agarré porque Bulín me lo pidió maestro por favor mecle y yo lo mezclé y yo dejé la pañera ¿y cogiste lucha? ¿cogiste lucha? no porque por ejemplo yo me mandaron el proyecto de FL Studio sí en sí yo lo que hice fue materizar y cambiar alguna cosita no cambié mucho porque no quería quitar la esencia al tema original y así pero yo no acepto yo lo hice ya porque Bulín me lo pidió ¿entendiendo? yo no acepto discusiones hay un artista nuevo del norte que se llama Mollisi tú tienes que ir para el estudio para grabar una vaina contigo ¿cómo la vuelta? Mollisi se llama de allá del norte durísimo mejor talento hay que grabar una vaina allá para que tú lo den los colores de aquí claro es cierto que ustedes le dan en el cuello a los nuevos talentos los nuevos talentos oye el nuevo talento llama a Breiko y Breiko le dice son veinticinco mil dólares no no así para pagar su talo tigre para pagar su tal tigre yo necesito una persona que haya pagado en RD por lo menos 25 mil dólares por un tema no por un pero cuánto por ejemplo por una colaboración si no salió Mollisi quiere un tema yo tengo yo tengo un precio bonito o sea bacano mil dólares pero ven acá pero el nuevo talento que no tiene un tema con Breiko porque no quiere son mil dólares pero está bien para Breiko hay gente que tiene años que no le topa con mil dólares dejen designorantes con diez mil pesos hay gente que nunca no hay ojo porque yo sé que muchos nuevos talentos están viendo esto nuevos talentos cobran mil dólares por sesión pero si usted no llega ahí acérquese que uno lo ayuda claro mira tú que has visto el movimiento que usted anda mucho en Nueva York porque nosotros aquí estamos apoyando mucha gente hay W&TG daba el diablo dos montanes muy duro pero porque ellos ellos no como que no se han especializado en el ritmo que hacemos aquí el tropical el dembow que le pasa a esos colores de ellos y de allá no porque ellos entienden que como se pegaron con trap como ellos se pegaron con ese tipo de música ellos entienden que esa es la línea que ellos deben de seguir es igual que los dembow cero exacto tú me entiendes que tú le exija a ellos que yo soy de a mí que es solamente el trap un trap un reggaetón durísimo el mismo bravo y ellos entienden que el dembow la vuelta y tú desde tu punto de vista como productor que hace dembow que ha hecho todo tipo de música ¿por qué tú crees como que no ha salido un dembow cero psicópata desde Nueva York para acá? ¿qué tú crees que le ha faltado? eso no lo he pensado déjame pensarlo no yo entiendo que ahí me gustaría eso no lo pensé mucho es fácil la respuesta yo diría ¿cuál es la mata de la música urbana? Santo Domingo ni siquiera es ni siquiera es San Juan o Santiago es Santo Domingo ¿qué hacen los de Santiago? los de Santiago bajar para acá entonces ¿qué deberían de hacer los que están bajar para acá? ahora preco una cosa me gustaría que en tu último minuto ya que la tita está aquí que tú le des por ejemplo par de tics que él necesita para conectar tú que sabes que ha manejado normal sacase de la mente que la vuelta a Eddie que graba con el tita pegado eso es un error bueno fácil todo productor tiene una camada de amigos de amiguitos que son artistas que uno lo ayude sus otros amiguitos que siempre están en el estudio ellos siempre quieren decir que uno le haga una diligencia por un featuring eso es un error yo te lo voy a poner fácil yo firmé al tonto en el 2019 y yo puse al tonto grabar con Bull y indiqué su primer éxito se pegó solo adivina por qué porque el peor error es que tú pegaste con un featuring ¿sabes por qué? o sea el otro lo absorbe eso es un error el otro lo absorbe cuando tú te pones mira cuando tú te pegas con un featuring con un artista de renombre ¿tú sabes qué sucede? que ese tema se lo atribuyen al artista de renombre el único que coronó fue Flo 28 pero hay muchos casos hay muchos casos hay algunos casos que se salen pero tienen su lo que pasa es que la asociación de marca no está mal o sea no está mal que un artista nuevo grabe con un artista establecido pero sobre lo de lo que lo que esa colaboración no te asegura que tú aunque el tema se coloque tú te estableciste que ahí es que la gente se equivoca segundo consejo de un error que no puede cometer Moyisi dale bueno el primero es ese que se saquen de la mente de que la vuelta graba con un artista porque lo mejor del mundo es cuando tú te pegas solo cuando tú te pegas solo adivina qué pasa te llaman todos los artistas no es que te llamando al artista es que te contratan enseguida porque el tonto desde que se pegó yo me recuerdo que este andaba conmigo como era dile tú mismo eso era saco y también yo creo que el tonto fue uno yo creo que el tonto ha sido uno de los artistas que más rápido viajó el tonto viajó como en cinco meses oye hizo que otra cosa no puede hacer un nuevo talento no debe hacer que no debe hacer un nuevo talento los errores más comunes que tú después que se pega vamos a hacerlo así después que se pega yo no lo veo mal yo lo veo feo esto que yo voy a decir que ven artista haciendo lo que era y creen que para buscar cámara tienen que hacer lo que era y que esa lo que era no tienen identidad no no si una controversia si una lo que era que da esta vergüenza ajena no sé si tú mentiras y después que se pegan ya que tú viste un artista pegado una cosa es ser gracioso o por ejemplo una cosa es no una cosa es caer en gracia y otra cosa es escribir en gracia y otra cosa es que tú seas un payaso ¿está entiendes? porque eso ya no es ridiculez entonces eso es un error que yo digo que es mucho talento un error cuando están pegados ya después que el artista se pega hay muchas cosas que pasan ahí no cuando se pegan no que creen que tienen al diablo agarrado por el culo eso es un error entonces cuando caen uno lo agarra con la bajadita venga acá ¿qué es lo que es? hay muchos así hay muchos que se han pegado que tú lo agarra se pegan y tú lo agarra así abierto como un vegeta ¿qué porcentaje? oye antes de pegarse le mandaban mensaje a Everything y después se pegan y tú lo escribes y no te responden y después cuando bajan tú dices venga acá venga en tu experiencia en tu experiencia ¿qué porcentaje tiene Breiko en los éxitos que se han pegado que él ha producido? ¿porcentaje en el sentido de inmiscuirse 100%? es relativo porque por ejemplo hay canciones en las que yo he tenido hasta un 80% de porcentaje que prácticamente lo hiciste tú yo te lo puedo decir que en su momento Lirocha y Seki se mataron y estaban hablando y yo por dentro de mí me reí y yo diálogo pero que de caro oye con que ellos se mataban y que la idea de él te sienten para mí eso es mentira ¿fue tuya? claro eso salía ahí mira hablando yo te lo explico rápido pero oye yo te lo explico rápido oye lo que él está diciendo no yo te lo explico rápido compa Seki voy para allá me hace una vaina y cuando él llegó yo dije oye tengo una idea meterle trompeta y vaina a un dembow oye esto no la trompeta yo solo puse el instrumental turiruriru pararirara bien la pizona bacana y bailable digo yo sí vamos a meterle un coro que le caiga atrás a esa trompeta que esa trompeta tú sabes de dónde yo la cogí de un tema de Eminem sí sí de parararara incluso Eminem no canta nada que diga eso ese es ese sofón que suena en el tema de Eminem suena en la payola sí al final y ya pero eso no suena en el tema entero y cuando yo oí eso yo dije como que se me prendió el lombillo y antes de que llegue Seki me puso en una vaina y yo lo mostré y Seki me dijo eso está duro y el coro y digo yo el coro con esa misma melodía y yo le dije más y tú que era tararealo tarararara y cuando lo estábamos montando Lirocha lo llamó y él le dijo frena mal estudios también de breques cuando Lirocha frenó se montó y estaba era Lirocha y Bulín perdón Lirocha y Seki y más tarde nosotros duramos en esa sesión como de las 4 hasta las 8 de la noche y ya como a las 8 y pico llegó Bulín como de costumbre y cuando escuchó dijo yo me voy a montar ahí para que estén claros pero una idea a la cual yo diría que tengo más de un 50% y yo lo veía a ellos una vez matándose en un sin censura de los pobres que fui yo y nunca te mencionaron los artistas tienen un problema también ah pues te volaron también si yo mira y te digo los artistas tienen un problema que los artistas se atribuyen muchas cosas a ellos y no mencionan a los productores porque para mí hay muchos artistas no que fui yo que traje la cantadera el dembow cantando y cuando ven a ver fue el productor el que dijo y la lata no mencionan al productor ni matado se coge los méritos cuando ven a ver fue un emplonico que dijo tú te entiendes y no mencionan al productor una pregunta ahorita tú preguntaste cuando estabas hablando sobre el dembow de los tigres porque no se han pegado donde embodellar ni nada o que ahora estamos viendo una ola de traperos que están haciendo la diligencia que se están pegando aquí que no se veían antes están bajando para acá haciendo party de todo ¿qué potencial le ves tú a futuro? no sé si tú eres bien seguidor del género allá de nosotros los tigres y vaina ¿qué potencial tú le ves a los artistas que están pegando aquí que están haciendo party y vaina y de todo a un futuro? no de pinga y hay algo que me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo que es que cuando tú te acomodas tú te chochas y eso es un error normal y los tigres de allá como tienen demasiado yo mismo me ha hecho chao yo mismo he tenido tiempo que te duro hasta dos semanas normal eso tú le dices a los tigres de allá que tienen que seguir dándolo que no importa normal yo te voy a decir algo uno se acomoda y uno cree que tú puedes tener parles de pesos igualados y tú crees que ya como que esos cortes no se acaban yo te voy a decir algo tú puedes tener 100 millones de pesos y eso se va a acabar normal 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 y por qué yo quiero saber no sé porque hay par de tigres que están hay dos o tres que están haciendo fita aquí que se vean ahora yo se me voy a la alfa que normal no le baja porque no le baja el mismo Sequi trabaja pila también el mismo porque no se ven tantas colaboraciones con los productores de aquí los trasperos de allá de que así de que de que full si hay muchos tigres que están bajando por lo mismo que te dije porque son muy cómodos no 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 oye que pasa yo siempre he dicho que todo artista que vive metido en un estudio de un productor de renombre se les pega algo si claro y ustedes no están aquí o que se les va a pegar normal normal yo estoy aquí yo estoy aquí yo te estoy hablando palabras no mías del tonto que antes del pegase antes de yo ponerme para él él me decía a mí a ver si yo trabajando así él siempre sentado en el mueble en un equinito y yo y el diente lo trabajando y cuando yo terminaba ya que todo el mundo se iba que yo miraba para atrás veía al tonto así digo yo esto está ahí de lo mío tranquilo que tú el que está en un estudio se le pegaron y él siempre me decía eso él siempre me decía eso siempre 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 y el tonto se va teniendo su talento el tonto es más psicópata de lo que ustedes se imaginan y llegó su momento y nada más nació él el Londi quien más y mucho el mayor fue así el mayor el mayor fue así que paraba en un estudio metido Kiko el Crazy Kiko el Crazy Kiko el Crazy parece cuando le gusta mucho la música hay gente que tiene la música como de joven por eso porque yo dije al principio los ociadores lo que pasa es que te lo dije de manera resumida muchos artistas que viven fuera están fuera no están aquí pero por ejemplo mira ese es un nuevo talento que se llama Arambule que anda conmigo muy duro él siempre para en el estudio mira lo dije ahora está casi pegando si ahorita se le pega algo ahorita tú lo ves pegado ahora adivina porque saluda ahí saluda ahí saluda ahí para que lo vea ahora hay que apoyarlo crazy design era así pero lo está lo filmaste Arambule el mío no lo firme pero anda conmigo lo estoy apoyando lo estoy apoyando que lo sé Arambule tú eres Arambule tú eres ahorita se le pega algo si es rapero de embosero ¿qué? nosotros somos de embosero diligencia humana la diligencia humana yo siempre he entendido que cuando productores como breako andan con artistas es porque le tienen mucha confianza y porque tú crees en el proyecto porque si no no lo crees claro tú sabes que algo yo mi última pregunta de parte mía tú has trabajado mucho con Sequi trabaja de cabecera con Bulleen y trabajaste mucho con Little Chat ¿por qué tú crees que Little Chat no ha podido volver a conectar? porque Little Chat tiene que cambiar su personalidad explica eso claro mira si tú has un maldito Diego igual lo dijo Little Chat publica algo revisa los comentarios Hayley mucho Hayley mucho Hayley tiene que bañar dos perros el Ibai no 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 yo lo he dicho de manera personal mira esa tarima y que me cuse porque la tarima la gente se puede ir con él a más que yo hablando así y decir ah no pues un hijo de U tú sabes pero yo se lo he dicho de manera personal y que no me tengo que meter en eso porque yo no tengo ningún tipo de beneficio con él hoy en día pero de manera personal yo le he dicho bro tú deberías de cambiar esa forma porque por ejemplo que mira yo hablo así yo no hablo por hablar mucha gente mucha gente habla así de boca yo no hablo de boca mira los otros días no hace mucho Liloche tiró un tema y él sintió que le estaban apoyando el tema heavy verdad pero adivina que le hizo cuando él vio que el tema estaba haciendo algo tú sabes que el tema estaba machucado tú sabes que le hizo hizo un video de que un video de que tengan valor porque me estoy pegando haters que si yo yo le dije bro por eso es que tú no te vas a pegar porque papi si tú ves que el tema te está corriendo da la gracia no humillate porque la biblia dice que el que se humilla será el antecedor y qué pasó de hecho bullying es bullying mira si yo hubiese sido yo me hubiese hincado así gracias papá dios mi público gracias por dame la oportunidad de confiar en mí de nuevo tú sabes qué hace tú sabes qué pasa si él hace eso y la gente se va con el amague aparte de eso de lo viral y dice el hombre hay que apoyarlo hay que apoyarlo el hombre está arrepentido adivina hizo eso más nunca a veces el silencio no cambia tiene que cambiar a veces el silencio es la es el mejor es el mejor el silencio ponle la cámara ponle la cámara un litín de verdad se lo puso en verdad mira por eso de que la gente vive llena contigo mira como mira la arrogancia que tú estás hablando mejor subo un post dándole gracias a dios y al público por darte la oportunidad de subir de nuevo así la gente se va más rápido con el amague en vez de hablar con esa arrogancia de que estás haciendo que se están haciendo lo loco porque él dijo en el video se están haciendo lo loco estás viendo que la vaina están corriendo y que te dijo que te dijo que te respondió no déjame yo creo no se lo han visto si él lo han visto no no se echó a reír ah ok ok pero cuando yo le dije eso él lo borró lo borró el video lo borró lo borró sí ha reflexionado por lo menos hay uno por lo menos te entendió hay algo que yo veo que siempre que siempre sucede y es que a la alfa dicen por encima de que ha sido el dominicano del dembow más lejos que ha llegado más lejos dicen que es malo en tu y te voy a decir algo acúsame breve Lirocha no va a cambiar anda parcaraz ya yo me di cuenta anda parcaraz y esa es su naturaleza ya el público lo retiró eso es lo importante bueno bullying lo agarraba en tu y él sigue en tu experiencia en tu expertise como productor sí el alfa es un buen artista un buen dembowcero o es un mal dembowcero el alfa es el animal de best hombre no tenemos otro lambón aquí el animal de best el alfa es el mejor el alfa es el mejor dembowcero dominicano para mí escúchame la pregunta el alfa es para mí el alfa es espérate el alfa es el mejor dembowcero dominicano siempre he dicho que el mejor el que el que más mira a nivel de todo el alfa es el mejor dembowcero dominicano sí o no es que yo no creo en números el alfa es no 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 recuerda que tú hablaste de que el molondrón es mejor que el pollo guisado y la baile no tiene que no tiene que no estamos hablando de números no estamos hablando de números no estoy hablando de números estoy hablando él no me dio porque yo le digo ahora mismo la pregunta escúchame si quiere que te hable de números no no la pregunta es el alfa es el mejor el dembowcero dominicano el alfa es el más estratega pregúntale si es un molondrón o un pollo es un molondrón o un pollo es un molondrón o un pollo él me tripea en algunos temas para te digo anda para el carajo alguno tema para todo ya para todos ya para todos ya para todos ya para mí el alfa es duro bro duro él quiere decir porque no va a tener valor que el alfa es un molondrón que está ahí hay que comer el alfa es una berenjera el alfa es una berenjera para que el alfa es un buen que el alfa es un polo que el alfa es un plato que se Πrieto que el alfa es un plato que la alfa es un plato